Pero bueno, este fue uno de los temas. El segundo fue el tema de la inmunidad de Galeano, que creo que causó bastante controversia también ante los mosqueteros. Entre los mosqueteros. Y entre otros participantes también que no estuvieron muy de acuerdo con el hecho de que haya ganado. Siento que es como, eh, tu platillo estaba bueno, pero no sentimos que fue suficiente como para ganar. Y es como que me dio malo ese comentario entre los mosqueteros, porque Galeano siempre ha sido como que con todos, vamos muchachos, aquí. Y todos llevando el equipo así para que por detrás lo traten así. Es como que... Sí, a mí también se me hizo un poco... ¿Ácido? Sí, un poco mala onda. Estaba piche. Sí, un poco mala onda por el hecho de... Hay un dicho que dice, tus amigos y la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Y siento que esta es una situación donde se presentó un poco eso, porque, exacto, Galeano siempre está feliz por sus amigos, que si se enoja porque a él no le salió bien un plato es una cosa, pero no es de como que, ah, porque tú no fuiste bueno y yo soy mejor que tú. Y siento que sí pasó a ser un poco eso los comentarios de las demás personas hacia su platillo. Pero es una competencia, señores. Vamos a ver. Veamos. ¡Galeano! Me contento por él, pero creo que no era un plato para pasar. Ahí está la gran pregunta. ¿Qué pasó? A Galeano yo creo que lo quieren poner, deja competir. Es increíble que no haya pasado yo y que pasen unos burritos donde los comentarios fueron fatales. Siento que mi plato ha sido el menos peor de los cinco restantes después de haber elegido a cuatro buenos platos. Entonces, pues... Lo de Galeano muy loco, ¿verdad? ¿Eh? Galeano muy loco. Sí, hasta él se quedó así como... Claro. Eso es como que yo no quiero hablar nada porque dicen que yo te lo digo. Pero ya que usted lo menciona... No, pero él dice que porque la avellana estaba echando... No, 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 pero un burrito. O sea, hizo una tortilla que no la hizo él. La agarró ahí con vegetales, vegetales. Para mí que Gary estaba supuestra haber ganado. Yo estaba entre Gary. Claro. Para mí, Gary... ¿Podría ser Gary o yo? Y Alicia, ¿no? Me parece muy chévere que pase, pero creo que no era un plato ganador. Pero en vez de Galeano debió haber pasado yo. Pero bueno, está bien. ¿Saben qué? ¿Conclusión? Sí, estoy contento. Me merezco estar en esa lucha por la inmunidad. He decidido que quien gana la inmunidad es... Eres tú, Galeano. Gracias, Galeano. Ah, mira. ¿Galeano? No. Felicidades, papá, felicidades. Creo que la vida se acomoda. No sé qué decir. Le dijeron que su filete estaba fabuloso, ¿te acuerdas? No creo que es justo el veredicto, pero los chefs siempre tienen la razón. ¡Ole, tío! La verdad, no entiendo el resultado de este veredicto. Pancini, por un momento pensamos que eras tú. Yo pensé que era yo. Te lo juro. Pero ya cuando dijeron, ¿no? Cuando dijeron, ya nos vamos a ir con el jureno. No, 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 no. Para que te quede croncha. Para mí eras, o sea, entre tú y niño. Después de la descripción de él... Ya, cambió todo. Para mí, David. Creo que todos en la cava están desconcertados. Para mí, quien se tenía que ganar la inmunidad en este caso, en este reto, estaba entre el niño, David o Pancho. Le vimos a tu plato cierta sencillez. ¿Al mío? Claro, un puré y un pescado. Pero se veía muy rico. Pero muy rico, pero a lo que voy, no a mal. Y ellos dijeron también que estaba muy rico. Me hubiese gustado que lo ganara Pancho porque nunca había ganado uno. Y creo que todo, o sería bonito que todos atravesemos por ganar una inmunidad. Es muy cool, ¿no? Si no me la he ganado es por algo. Obviamente, sí me quedo con el... Ah, ¿por qué no me la gané? No hay vuelta atrás, aunque no estemos de acuerdo y aunque no nos guste. Y tristemente, así es. No venimos a ser la de jueces, sino a escucharlos. ¿Qué pasó, Pancho? Que anda aquí en el live. Primero te quitaron el mole y luego también le robaron la inmunidad. Me dio mucha risa la cara de Pancho y que cuando le dicen pollo, pescado y puré. Pues sí, eso fue lo que... No, dijo algo Pancho que es bueno, que si por algo no se la ha ganado, al final le llegó súper lejos sin haberse ganado la inmunidad. Y la verdad, eso también es de mérito. Nadie le quita a nadie lo que no es para ellos. O sea, lo que es para ti va a ser para ti, independientemente de cualquier cosa. A lo menos hoy con Galeano, que muchas personas no creían que su plato era apto y mira. Aunque Galeano estaba muy calladito, dejando que hablaran todo. Seguro él sabía que mi plato ganó. Sí, yo creo que él también se quedó un poco sorprendido. Está dudoso también, pero como gané yo, ok, no importa. Me lo merecí. Por eso terminó diciendo eso. Aceptándolo. Ya, Pancho, ya top ten, felicidades a los piquean, que ya son todos top ten. Ya, sí, la verdad, han llegado súper lejos y esta competencia no está nada sencilla. O sea, uno dice cocina, pero los retos que le han puesto a los participantes y bajo tiempo, la verdad, mis respetos. No, lo que a mí más me da cosa es cuando cambian los platos, que te cambia la canasta. Y tienes que pensar en un segundo lo que tienes que hacer. Es como que me quita y no sé. Sí, no, yo no creo que a mí se me dará muy bien la cocina. No, yo no creo que a mí se me dará muy bien la cocina.